Hola a todos, bienvenidos a PixelFox, si, esa es la introducción que tengo que hacer para YouTube Estamos en World of Warcraft y tengo que entrar de nuevo a mi personaje No, literalmente, tengo que entrar de nuevo a este personaje Porque recordemos que estamos en medio de una aventura en un mundo extraño No, 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 aquí no somos Antini, somos, en este caso, PixelFox, un elfo nocturno cazador Que se va a encargar de avanzar en esta fantástica historia Sí, eso es lo que estamos haciendo en este preciso momento Entonces, bien, ¿por dónde deberíamos empezar? Según yo tenía unas cuantas misiones Ahora bien, ¿tengo que checar que esté funcionando bien? Sí, está funcionando bien, está raro que no se logre ver por ratos el streaming Pero hey, todo bien, todo bien, todo bien Alguien me está invitando Veamos quién es ese sujeto de acá Sí, aparentemente ven Yurras, ¿quién sabe qué dice? Muy bien, símbolo de pregunta Vamos a poner slash hola No How's life Vamos a poner nice Yes I see aliens All time What? Mi vida es una mentira Now open My eyes Ahí está ese sujeto Vamos para allá Eh, no fue tan difícil Digo, te lo marca el mapa Cosa más sencilla no podría haber Ok, vamos a hablar contigo, ¿ok? Que Loon te acompañe Me alegro que esté... Me alegro de verte, Pixel 4 ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Cómo se ve que estaba aquí? Yo mismo me pregunto cómo se ve mi nombre Supongo que es porque lo traigo cargando encima de mi cabeza todo el tiempo Es algo muy normal en este mundo Uy, me ha picado una araña llamada... Gritigy Se vi... La vi mientras exploraba la cueva de las arañas La verdad, por favor, ayúdame Ella podrá ayudarme Date prisa, me estoy mareando Habla con... Caña Dombría Ok En Twitter Otra misión Tenemos que ir a hablar con alguien Easy PC ¿Qué es este? Ah, es mi compañero Obvio Listo Bien No fue un amigo Pero digamos que... Avance algo Por lo menos para matar arañas, ¿no? Este árbol es fantástico Cada vez que paso por aquí Es una chulada Por cierto La arquitectura de los elfos O sea, de mi raza Es muy extraña Considerando que Amamos mucho la naturaleza y todo eso Pero oye Estamos atravesando un pobre árbol a la mitad Por dentro le hacemos un hueco Eso no se ve como muy sano Es un honor Completar Recoge siete champiñones Ok, ok Supongo que No tengo que entender O sea Me lo imagino así Bla, bla, bla Hablando Y yo nada más es un Ok, necesitas recoger ingredientes Supongo que para hacer la poción Me parece bien Champiñones, cacitos Lirios Y un icorde De gemada de latinaria Brillante Caña Dombría Que la diosa te proteja Supongo que eso está sencillo Voy a ir a vender lo que pueda De una vez Vamos aquí Ah, hogar Dulce hogar Por cierto Aquí no me sale el símbolo de ZZZ O sea, no estoy descansando Me la vivo estresado Que molesto Que la diosa te bendiga Ok Oye Veinticinco Sirve de algo Cuatro Por supuesto que sí sirve A ver, tú vente para acá Aún no puedo usar eso ¿Qué? Ah, porque es de maya Ya decía yo ¿O sabes qué? Vamos a buscar nuestro maestro peletero Alguien aquí ya debería Ayudarme a aprender Diferentes profesiones Vamos a buscar un maestro peletero Sí, desde ahorita Ya podría empezar a recolectar Eh, pieles de animales Y luego pensaremos En qué otra cosa me dedico No sé A la confección de telas O cosas así Supongo Un buen Me podría farmear yo por ejemplo Mi Todo mi traje de De cazador Sería padrísimo ¿Qué? ¿Me la robó? Monstruo No, este es mío El hechizo aún no está listo Sorry, pero este es mío Ah, mira, ahí hay un gos Honestamente no sé dónde estará El maestro de profesión aquí Pero Lo voy a buscar Yo me voy a venir a recoger esto Nice Unos cuantos honguitos Por nuestro compañero envenenado Es chistoso Pero tengo la ligera sensación De que me puedo tarar Todo lo que quiera Buscando los ingredientes Y él va a estar bien ¿Sabes? Tal vez es como un poco pesadito Aquí su actitud De Ay, necesito que me traigan Los ingredientes Pero pues bueno Vamos a recolectarlos De poco en poco Nice Dos de siete Nada mal Ahora ¿Qué pasa si intento salir? Aquí hay alguien que quiere algo O sea, me lo imagino diciendo Ey Ya sabes En este mundo podemos ver Símbolos de admiración Encima de la gente Para entender que están Buscando algo Entonces Sí Muchas gracias por el Lo de los viewers Ahora sí Bien Encontramos una nueva ciudad Y alguien me tiró una marca Están marcando Me siento como vaca En este momento Pero bien Agradezco el favor Tú eres Instructor de mascotas Hablaré contigo en un futuro Instructor de cazadores Vamos a ver Qué tenemos aquí Ok Aspecto de mono Me interesa esto El cazador asume Los aspectos de un mono Aumentando en 8% La probabilidad de esquiva Ok Supongo que es mejor Tener esto a nada ¿Tengo dinero? Ey, sí Tengo dinero Ah, de hecho aquí se marca Pues bien Vamos a comprar esto Gracias maestro Que me enseña las cosas Solo por dar dinero Es Literalmente Es como si yo Me parara a alguien Y le dijera Oye, me enseñas a hacer esto Y me dice Claro, sostén esta banana Has aprendido el aspecto de mono Y ya No Básicamente eso es lo que sentí No, estos no Guau Bonito árbol Encanta los paisajes El ministro de comida Cocinero De hecho Me estoy quemando Caballero Estoy lejos de su olla ¿Cómo rayos que me estoy quemando? Me gustaría recibir instrucciones En el arte de la cocina Sí Fantástico Aprendiz de coni No No tengo como pagarle señor No puedo aprender a cocinar No sé meter cosas al fuego Aparentemente Esta de aquí No sé qué es Esta de aquí Tampoco no No eres tú Eh, pero son guardias Instructor de vida Vamos allá A preguntarle Instructor de profesión Muchas gracias Necesito Peletería ¿Dónde se encuentra? Sus profesiones en un hogar En el camino Vino hacia Darnassus Nadidi Es una excelente Doctora de peletería Deberías ir a ver Si puedes instruirte Me encantará la idea Nada más Que hay una pequeña situación Estoy muy seguro De que no voy a tener dinero Para pagar mis Mis clases Así que Estoy en un aprieto Tal vez vendiendo Estas cosas Rayos Tal vez no debe haber Aprendido esa habilidad Sildri Un saludo Un saludo Sildri A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Un pájaro Apenas el mar Ahí está Nice Nice Ahí es de nivel 8 Qué miedo Creo que esté muerto Chicos Wow Me sentiría un gran guerrero Si lo logro acabar No puedo creer Que vaya a morir Ante las manos Bueno Garras De un pájaro Por amor al cielo Esquiva más Gracias Oh por Dios Mata de épica Contra un NPC De nivel 8 Uff Uff Bueno Por lo menos conseguí cosas ¿Esto qué es? Talador Dos manos Hacha No puedo cargar hachas Que necesito sentarme Y reflexionar un poco Lo que acabo de vivir ¿Sabes qué? Comiendo algo Sí Yo creo que en definitiva Me vendría bien esto Acabo de vivir un momento Traumático en mi vida Un pájaro estuvo A punto de acabar con mi vida Estuvo Muy fuerte Te has de reflexionar Muchas cosas ¿No? O sea ¿Cuál es el camino Que estoy tomando? ¿Estoy haciendo lo correcto? Uff Ok Suficiente reflexión Ok Tengo que llegar Entre estos dos puntitos Caminar en medio Entre el rastro Que encuentro De un estrigador Estrigido Y un Benolomillo Teje madera Nombres raros ¿En qué puedo Ay ¿Qué anda canal? ¿Cómo estás? Saludos Aprender de sueño Claro Y solo 10 Eres el mejor maestro Que podría haber encontrado Por supuesto Sí Acepto Muchas gracias Vamos a ver si consigo Alguien que pueda venderle Cosas aquí Tú eres Ah Oficial Señorita oficial Un momento Aprendí de sueño ¿Qué es el de sueño? Aprender peletería Oh Aprendí Dos profesiones diferentes Ah Claro Peletería Es hacer cosas con Oh Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Me acabo de dar cuenta Maestro Disculpa maestro Pero me confundí No era lo que yo quería Pero también me sirve De alguna manera Usted ya me hizo aprender La otra opción De la cual yo tenía dudas Jejeje Gracias Uf Estuvo cerca Chicos Hay que conocer mejor las palabras Soy nuevo en este mundo En definitiva Vamos a ver el tendero Hola Hay otro Pero no podemos hablar con él Es un honor Quiero ver tus mercancías Que las estrellas sean Te escucho A ver En la habitación de arriba ¿Habrá alguien? Nope Sí Estuvo fea la caída Estoy consciente Sé que hay muchas cosas Por investigar aquí Pero vamos a saltarnos todo Y vamos a ver Si alguien aquí Nos vende equipo Que la diosa te bendiga Instructor de sacerdotes Ah Primeros auxilios Sí Esto me encantaría Aprender Primeros auxilios ¿Cuánto sale? Una moneda de plata No No estoy dispuesto A pagar una moneda de plata Ten cuidado Hola Vendedora de alimentos Y bebidas Gracias Pero no Tampoco tiene Lo que yo estoy buscando Vamos a ver Si en el piso de arriba Encuentro Ejeje Suministros comerciales Cuchillo para desollar Qué bueno Que no me gasté La moneda de plata Ahí Excelente Y A ver ¿Y qué necesito Para La peletería? A ver Peletería lo voy a poner Aquí Voy a la sombra Resistencia Presura Movimiento De sueño Aquí Ok Si yo aprieto de sueño Ok Es para seleccionar algo Si aprieto esto Me dice las cosas Que puedo fabricar Que aparentemente No es nada Hubo Oye Están padres las cosas Refuerzo de armadura Me gustó Ya me gustó Ok Vamos a bajar ¿Será peligroso Bajar desde aquí? Tantito Ok Ya podemos regresar A donde estábamos Y terminar la misión Que habíamos dejado pendiente Ya no le tengo miedo A la vida Ok Ahora sí me puedo Enfrentar a todo esto Así Supervivencia Lo vamos a pasar aquí Esto lo vamos a pasar aquí Esto lo vamos a pasar aquí Y todo lo demás No me importa Ok ok Se me olvida Se me olvida La parte del combate Ok Aquí cogemos esto Y luego Y luego Esta criatura No se puede deshollar Que feo Esta sí supongo Verá Tú dispara flechas Compadre Tú dispara flechas Ese hechizo Aún no está listo Ahí lo vamos a cargar De nuevo No es un hechizo Es un movimiento ¿Por qué no dice mejor? Esta habilidad No está lista Ah, fallé Fantástico Ahí está Deja adivinar Este animal No se puede deshollar Ah, sí se puede No, no se puede Ok Tengo la ligera sensación De que realmente Me estafaron Y no puedo deshollar nada Veamos por aquí Ya sabemos que las arañas No ¿Y este conejito sí? A ver El conejo sí Intento fallido Ok, ok, ok Fallé Pero sabemos que se puede Me siento una bestia Acabo de matar a un conejito ¿Qué clase de elfo soy? Es muy crudo, eh Muy heavy esta realidad Sin duda, sin duda Ah, de nuevo Ataque especial Oye, es cierto que la marca de cazador Oye, capaz si sobreviví al otro Solamente por la marca de cazador, eh Ni la había pensado Pero tal vez debía haber muerto En la lucha contra ese pájaro Otro momento de reflexión Tengo que valorar más mi vida Y saber contra quién estoy luchando Mira, ahí hay otro conejo Sé que suena cruel Pero la neta sí quiero deshollar algo Intento fallido Ok, ok Está bien ¿Este es mejor que el que tengo? Qué armadura la capa Sí, es mejor de lo que tengo Y por ejemplo el jubón Es de 45 Y el jubón de aquí Es de 31 Mejor ¿Hay camisa? Eh, ah, bueno Perdón Estaba distraído Es que quiero aprovechar El tiempo de trayecto, ¿saben? Esta vez voy a aprender A no quemarme Y me voy a parar aquí ¿En qué puedo ayudarte? Antídoto preparado en un instante ¡Wow! Literalmente fue en un instante Puedes elegir entre una de estas dos Me encantaría llevarme el jubón ¿El pantalón vale la pena? No, no vale la pena Así que ¿Cuál cuesta más? ¿Por cuál se vende mejor? Este se vende mejor Adiós Ya está Pero tengo que buscar primero al cuate Que debería estar por aquí ¿No? Ajá, de este lado Ahí va el antídoto, chico Ahí va el antídoto Otro nivel más para mí Ya voy, compadre Ya voy, ya voy, ya voy Aquí estoy Toma el antídoto Es un honor Te veo exactamente bien Que hace media hora Antídoto, continuar Me quiero llevar este Porque lo quiero vender Bebe el antídoto Siempre, recompensa seleccionada Ya me siento mucho mejor Pero creo que me quedaré aquí Sentado un rato Hasta que estés totalmente recuperado Mientras tanto Espero que pudieras Despejar el camino De esas arañas De esas sanguinales Muy bien Hasta la próxima Honestamente Estoy un poco decepcionado Esperaba más de ti Vamos a tirar Flechas Flechas Y ¿Cómo se llama el ataque? Golpe de rapto Necesito como caballero Zodíaco Nada mal 17 Golpe de rapto Llámelo, llámelo, llámelo Y otro ojo de insecto Ahora bien Esta Tenemos que hacerlo con cuidado Nice Nice Puedo dar otra Excelente Golpe de rapto No va a estar tan difícil Es mal Ya estás muriendo ¿Tú qué entregas? No puedo llevar más Bueno Sorry Este es un huevo Para llevarme Solo requiero uno ¿Verdad? El inventario está lleno Ahora sí ¿Me podía llevar los demás? No Aparentemente no Boom, 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 boom Aldrasil Puedo ayudarte ¿Continuar? Ah, muy bien Ordenaré que envíen este huevo Y el veneno de arnazos Y luego retomen mis estudios Sí, hice tu trabajo Lo sé A ver Este me ofrece 33 Y este 10 Este me ofrece dos más Y este no me ofrece nada más Creo que es obvio Habla con Danano Argumentar en Aldrasil Una cañada hombría Ok, acepto esa misión Es una fase La única que tengo, ¿verdad? Sí Pero primero vamos a equiparnos Esta preciosura ¿Se ve? Sí se ve Se ve diferente Aquí no hay nadie Esto está muy alto Aquí no voy a hacer la prueba De ver si sobrevivo, ¿eh? Ni de loco ¿Eres tú? ¿Tú no eres el instructor Red Rida? Tengo una Importante misión Para ti Ok, la voy a completar La corona de la tierra Allá lo que debes hacer La posa de la luna del norte Así vuelve aquí Con la ampolla Ok, tengo que ir a buscar ampollas Llena la ampolla de cristal Y devuelve esa Al Drasil Ok, sí lo puedo hacer Ay, la tentación Este es mi viaje rápido, chicos Este es mi viaje rápido Y si lo hago Y si lo intento por aquí Serían Dos escalones Mira Uno Dos Y tres Ahí está Nada mal, ¿eh? Aquí está tu agua Entiendo por qué no quieres ir tú Pero aparte de lo que pasó Justo después de la batalla De Monte Hilar Aún tienes mucho que aprender Esta misión te encomiendo Continuará Durante el resto Tu recorrido Por Teldarsir y Darnassus Gracias La corona de la tierra Lleva la vasija casi llena A Coritas Furia Lunar En Dolanar Esto va a ser fácil Solo tengo que hacer esto Oh, ups Casi la pierdo Chicos Esta va a ser la misión más rápida Que hemos hecho en mucho tiempo Y pum Chasqueo Ya estoy aquí Hola campeones ¿Me extrañaron? Yo sí a ustedes Mucho Esta persona tiene una misión Pero no la pienso hacer Por aquí Por aquí Por aquí Otra misión Otra misión Que tampoco pienso hacer ahorita Vamos a subir Y vamos a subir de nuevo Esto de vivir de manera vertical Me da algo Me da algo chicos Ey ¿No eres tú? No ¿No eres tú? No eres tú ¿A quién se lo tenía que entregar? ¿Entonces a quién se lo tenía que entregar? No Creo que cometí un error Coristas Furia Lunar Vamos a buscar de este lado entonces Debe haber alguien Ahí está Tú eres el que buscaba Bien Allá Ok 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 Ey Escucha Te traigo algo Ahí lo trae el jefe La verdad no me interesa mucho Para que sirve Te envió Sí Lo que te acabo de decir Entonces parece que tenemos mucho de qué hablar Mucho por hacer Y poco tiempo para hacerlo No es cierto Estoy casi seguro Que si me dejas la misión Puedo hacer lo que quiero Y regresar cuando se me antoje Será mejor que empecemos cuanto antes Bueno eso sí Bla 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 Llena la ampolla Dejada y devuélvesela A Coritas Furia Lunar Ok Tengo que llenar otra ampolla Bien ¿Dónde la voy a llenar? Y lleva hasta la posa De la luna que está a las afueras de la aldea De Brisa Estelar Al este Llena la en el agua Y tráemela Ok Tengo que ir al este Hubiera un conejo Es cocinero Y suministros de cocina Primero el conejo Su piel me podría servir Para hacer un buen abrigo No La verdad es que no Estos pájaros Y demás criaturas Me molestan Porque no les puedo sacar Ningún provecho Y no me dan nada De valor Otro conejo Sé que tengo que ir al este Voy a ir al este No me presione O tal vez ya Debería dejarlo aquí Podría ir a dormir Y mejor dejar esto Para otro día Otro golpe ya Golpe de raptor Vamos a ir a descansar Y lo dejaremos Para en otra ocasión Sale chicos Vamos a buscar mi habitación Ah está por acá Oye pero es cierto Un instructor de cazador No Un instructor de establos No Este ¿Qué te trae por aquí? Enseñame las costumbres De las bestias Ok No puedo tener ese Porque necesito tener Nivel 10 Entrenamiento de bestias Ok Pero que tal Si no quiero un entrenamiento De bestias Quiero poder Capturar bestias Ok 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 La verdad es que no me acuerdo Qué tengo que hacer Estoy súper perdido Parar La posibilidad de parar Los golpes Corpo a cuerpo Doble Empuñadura Permite Que las armas De una mano Y las armas De mano izquierda Se equipen Como armas De mano izquierda Ok Estos son los aspectos Aliviar mascotas Dominio de bestias Sí Pero ninguno de esos Me está diciendo Cómo capturar A ver Dominio de bestias Vamos a indemnizar Este y este Aspecto del halcón Aliviar mascotas De rango 1 Asustar bestias Ojo de águila Nada de esto Disparo arcano Ok Ya tenemos una nueva habilidad Ahí Y me alcanza Y marca del cazador Vamos a prender esta Vamos a prender esta La del veneno La verdad es que Es la que menos Me importa Pero yo quiero Aprender a tomar Bestias Montería maya Dominio de bestias ¿Qué necesito Para dominar bestias? ¿Tener nivel 10? Porque al parecer El instructor De mascotas Les voy a entrenar A mi mascota No puedo enseñarte No le puedo enseñar A un perro viejo Nuevos trucos Al menos Eso es lo que alguien Me dijo En una ocasión Por suerte para ti He descubierto Que esto no es así Sin embargo Las mascotas Tienden a resistirse A mi técnica Necesito cada vez Más comida Para que estén contentas Eso significa Que me Tendrás que pagar Más cada vez Que desentrene La misma mascota Así que ¿Quieres que comience Con el desentrenamiento? Que la diosa Te proteja Ah Todo necesita Nivel 10 Todo Todo Así que supongo Que no puedo Tener mascotas Ahorita Es un honor Ok Ya está bien Vámonos a descansar Y mañana veremos Cómo está esto De conseguir mascotas Y tal vez Subir el nivel Lo suficiente Para poder hacer Tal vez Él no habla Vamos a descansar Por aquí Creo que está bien Aquí Vamos a agarrar Slash Dormir Y listo Bueno chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que lo hayan disfrutado Yo voy a descansar Y nos vemos En una En otro próximo día Para seguir Con esta fantástica aventura Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!